¡Ay, me sigue a mí! ¡Y me seguís a mí! ¡Ada! Contexto, esta es la continuación de este video. En caso que no lo hayas visto, pues te invito a verlo. Así que sin más, ¡comencemos! ¡Pel! ¿Qué te pasa? Mmm... ¡Ay, cabrito, me tenías que atrapar con... ¡Ah, esto es! ¡Hola! Te muestran la obra de las personas que cierran... ¡Amigos, hasta el fin! ¡Amigos, hasta el fin! ¡Amigos, hasta el fin! A ver si lo patea... ¡Lo pateo, Diego! ¡Lo pateo, lo pateo, lo pateo, lo pateo! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es cierto, tenés sprint! ¡Mulo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Uy! Sí. ¿Ahora se asiste? ¿Qué onda? Tiró al palet y aun así me... No. ¡Oh, es Arancy! ¡Es Arancy! ¡Es Arancy! ¡Es Arancy! Eh, está aquí, ¿no? No sé, yo no sé Es que yo ando viendo la ¡Uuu! ¡Adiós! ¡Eso, eso! ¡Patealo! ¡Feliz! ¡Da vida! ¡Papu! Eh, no puedo hacer nada Tengo aquí una abajo ¡Ah, la madre! ¿What the hell? Ya vale, Diego Ahí sí, tenés chance ¡Tarde! ¡Nice! ¡Ay, joder! ¡No! ¡Sobre mi cadáver, perro! ¡Veate! ¡Oh, oh, 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 esto. Aún no lo tengo. Lo sé. Pero ve, al menos sirve. Está volviendo, está volviendo, está volviendo. Feliz Navidad, Papu. Eh, no veo nada. Smack. Ah, espérate. Corre, corre, corra, corre, 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 corre. TIEGO 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 T No 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 ¡Feliz papu! ¡A la madre! ¡Corre! 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 ¡Mi $ход выпade! ¡SXX guaranteed! ¡S**t! ¡A la madre! ¡LOYS! 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 ¡No! ¡S**t! ¡Hey! ¡LOYS! ¡A la madre! que onda no por favor una deuda con la sociedad más tarde corre me está siguiendo un vídeo no puede ser a ver si sabe de la hoja ay bestia tu mantenerlo distraído buena 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 casi se la haces casi se la haces casi se la haces aquí viene ¿no? corre 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 y este look ya está jodido no puede ser no puede ser este look ya está jodido está jodido está jodido me jodí yo espérate voy a ver si aquí hay algo aquí no hay nada no puede ser lo gané lo sé lo sé lo sé lo sé ahí va a ir a por mí hijo de tu madre corre 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 marvin ¿dónde estás vos? ¿dónde estás vos? aquí aquí estoy reparando aquí ¿dónde? va vení espérate hace que lo patee primero hace que lo patee no puedo ¿cómo caña? va lo va a patear en 3 2 1 feliz navidad papu 4 tres uhh se la hice se lo hice se la hice se lo hice whatever you say whiskers ¡No es pronuncia Huesca! ¡Curru, curru, 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 curru! ¡Esta zona muerta, coño! ¿Cómo que zona muerta? ¡Qué papulín se! ¡Chao-chan-han-zong-wo-shin-zai-wo-yo-bin-chirin! ¡Wan-chi-wan-bin-chirin! ¡Te-yo! ¡Surdo-je-jen-yo! ¡B-bin-chirin! ¡Chirin! A ver qué mapa toca... A ver, a ver... Tiene Mori... Silent Hill y Resident Evil, a ver cuál toca, coño... Si sale la mía, me compras una... Un skin... ¡Ey, pero no quedamos en nada! ¡Toma! ¡Oh, f***! Porque no tengo curación y con... Curación interior y todo... ¡Mira, mira, mira! ¡Reparo solo! ¡Pero, gente! ¿No ven que están encima de nuestros traseros? ¡Ahí viene! Espérate... Espérate, no, va a dar la vuelta... Va a dar la vuelta... ¡Claro! ¡Tú repara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Corre, acuí! ¡Corre del Wally! ¡Corre del Wally! ¡Corre del Wally! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Menos 13! ¡Ahí viene! ¡Buena por ti! ¡Buena por ti! ¡Chipe, chipe! ¡Chapa, chapa! ¡Lubi, lubi! ¡Laba, lava! ¡Májico! ¡Lubi, lubi! ¡Lubi, bu, bu, bu! ¡Lubi, bu! ¡Pero qué pedo! ¡Pedo! Tengo PEM. No sé qué es PEM. Usalo, 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 usalo. Usado. Ya nos fregaste, c*****. El pene es para quitarte esa m***** de la espalda. Como que el pene, pero respeta. Luego, 360. Uy. Mamame, brincha. ¡No! Le va a hacer muri. Uy. Para que me gusta. No tiene que ser. ¡Feliz Navidad, papu! ¡Papu! 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 ¡Feliz Navidad, papu! Hola, cuerpo de... de menos trece. Soy yo. Pero dame un besito. ¿Dónde te vas? Vuelve y dame un beso. En la cara, que la tengo ahí... un poquito. ¡Deeeeeeeeeeeen! Oye, que a mi la cosa esa me escupe y de ti no. Porque... lo electromagnetice. Claro. Porque soy hombre. Es que, d... es que voy a Silent Hill ahora imaginate que toque el mapa de Midwitch compañeros bienvenidos a mi mundo huye Jillo huye ay m*** viene no? sigue sigue viene para acá así que lo pate no lo patea loco lo va a patear? si lo pateo feliz navidad papu tiene esa cosa de no m*** ay guácala esa combinación estoy en el centro pero viene para acá viene para acá va por ti va por ti no ya eso es Lightborn no 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 me hace morir me hace morir no me quiere a mi me quiere a mi oh for the people for the people yo estoy detrás tuya yo estoy detrás tuya pero es que tiene me haces Lightborn no te bailes les digo que tiene el de este de díg te pasas no no papu dime por favor que lo va a patear dime por favor que lo va a patear dime por favor que lo va a patear no no lo va a ir a patear ya sabe que tengo de mina cegadora no ah cabrón no cabrón que pedo como me estes curando no se ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay! Me han mandado un mensaje. ¿Te lo has pasado bien? No. Me he dado cuenta. ¡Aaah! Va por después, retira en esa... ¿Cómo te parece que estuviese tan roto, eh? ¿No te parece que estuviese tan roto eso? A mí sí me parece rotísimo, o sea... El killer tiene que estar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo una con la parte. Yo me refiero a la... A la hora de potear... ¿Qué pasa? Pues eso no lo he vivido yo. ¡Ay, best! Digo que no lo he vivido yo porque no... No me ha dado lugar. O sea, yo no... No he jugado a este juego tanto tiempo. ¿Qué has sido, hombre? ¿Eh? No, el... ¡Ay! 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 Por favor, solo sigue a alguien más. De la escapatoria. Solo es... ¡Fribe! No me jodas que encima les van a... A premiar por ser unos... Sí, tío. Me agarren todo. Tengo Parkinson en la... Bueno, ya valí. Ya solo... Ya solo váyanse. ¿Qué? Abriendo la puerta de acá. No, Chucky. ¿Qué estás haciendo? Eh... Me está campeando. Solo digo eso. Al parecer... El lupero no te gustó, ¿verdad? ¿Qué sí, Chucky? ¿Dónde está ella? No le voy a... Porque es un tunerero y un campero. ¡Qué mancha! ¡Vete, vete, 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 vete! Váyanse, váyanse. Porque ya estoy morta ahí. ¿Quién está entrando? Tu sacrificio nunca será en vano. Te lo prometo, nunca será en vano. Tienes que salir. Tienes que salir, güey, esto. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. En fin. Feliz día bisiesto, gente. El día de hoy. 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 Gracias.